Muy contento porque son unos partidos que uno quiere ganar, son unos equipos grandes, uno quiere hacerse demostrar y pues creo que estamos con toda la disposición y con toda la alegría de poder sacar adelante ese partido. Intentar ganar, bueno, hacer un buen partido primero que todo y pues intentar ganar porque ya se necesita ganar por decirlo así y pues qué más hacerlo con los equipos grandes que eso le ayuda a uno mentalmente y para seguir adelante a todo equipo que se venga. Pienso que va a ser muy importante, van a ser partidos muy claves, muy especiales, donde tenemos que sacar la casta, donde sabemos que ya no tenemos que dar un margen de error y esperemos y confiemos en nuestras capacidades y primeramente en Dios. Pienso que va a ser muy oportuno hacer unos muy buenos encuentros contra, digamos, en este momento los equipos referentes del país y esperemos poder sacar unos resultados muy positivos que nos saquen de este mal momento en el que estamos.